El subjefe de policía de Soriano, Ernesto Carreras, realizó comentarios políticos en su cuenta de Facebook. En su muro publicó, copiemos a los paraguayos, chau Pepe, en clara alusión al juicio político que terminó con la destitución del presidente Lugo. También publicó insultos sobre fotomontajes, donde aparecían Mujica junto al presidente Correa, Evo Morales y Hugo Chávez. El Ministerio del Interior tomó determinación drástica al respecto. Se tomó decisión con el subjefe de Soriano, que se lo separó del cargo, y se va a iniciar su mario. ¿Se sorprendió con las declaraciones? Sí, me parece que son declaraciones que no corresponden. La policía, los policías, el único ejercicio político que pueden realizar es el voto, y poner en un Facebook de su jefe policía las cosas que puso, por supuesto que nos sorprendieron.